Juan Pablo, gracias por la invitación. Juan Pablo. No, nos sentimos orgullosos de que estés aquí, por tu conocimiento, más allá de que seas colega, porque hay colegas ahí de todo tipo. Bueno, Betina Rolfi, quien nos visita, y quien está personalmente acá en los estudios de RealPolitik FM, es una periodista que se ha recibido en 1991 en la Universidad Nacional de La Plata, es asesora de esta universidad, asesora en gestión y comunicación institucional y política en la vicepresidencia de esta institución. Jefa también de trabajos prácticos y también es docente de posgrado. Su especialidad es el tema de la comunicación digital. Y cuando decís comunicación digital, ¿a qué te referís? ¿A las redes sociales o también al periodismo, como hace, ponerle Infobae, como hace también el grupo Clarín? ¿Qué es exactamente esta comunicación digital? Bueno, mi especialidad está más vinculada justamente a la planificación de la comunicación institucional, política y de organizaciones, no tan específicamente al tema del periodismo. Pero de algún modo es muy difícil diferenciar, porque en definitiva, de lo que hablábamos y lo que vamos tratando de estudiar hace unos años ya, es qué impacto está teniendo en la manera de conversar en la sociedad y cómo la conversación pública está atravesada por esta cuestión de la tecnología y las redes y cambia toda la forma en la que nos relacionamos, digamos. Estuviste en Córdoba. Sí, estuve en Córdoba. De lo que se pueda contar, naturalmente. Se puede contar todo. Vamos a contarle a los oyentes que yo tengo militancia en un partido, es el partido GEN, de Margarita Solvice, y además dirijo el Instituto de Estudios del partido. Y, bueno, un poco armo la estrategia de comunicación de muchos de nuestros compañeros. Y, en este caso, en el Frente Hacemos por Córdoba, que es el que apuestó a Schiaretti nuevamente como gobernador, está integrado no solamente por el peronismo cordobés, sino también por el GEN y el Partido Socialista. Así es. Entonces, bueno, ahí teníamos una compañera candidata a legisladora, legisladora electa, porque lo vi ayer. Y, bueno, nada, fuimos a acompañarla un poco y de paso a ver el proceso cordobés, estudiarlo un poquito, y me resultó súper interesante la experiencia. Es otro mundo esto, ¿no? Porque todos los cristianos se creen que somos una república aparte. Los cordobeses somos una república aparte, dicen. Y un poco de eso hay, ¿no? Hay un regionalismo muy profundo allí, ¿no? Creo que sí. Y marcadamente en Córdoba, por su historia, si esto no es una cosa nueva, Alberto lo puede decir mucho mejor que nosotros. Inclusive, al proceso del peronismo cordobés se lo llama cordobesismo. Cordobesismo, que fue el que salió a diferenciarse ayer claramente Schiaretti, ¿viste? Claro, exactamente. Me parece maravilloso el discurso de Schiaretti. ¿Qué discurso? Por favor, por favor. Para todos los que esperaban que no dijera nada. No, Schiaretti no va a decir nada. En todo caso, no habrá dicho... No, llenó de definiciones. Lo trataste personalmente a él, ¿no? Más o menos, lo vi, estuve con él. Fuma debajo del agua, como dicen. Fuma debajo del agua. Es muy impresionante. Es muy impresionante. No solo él, cuando uno puede tratarlo y ver que es un tipo que estratégicamente es tremendo. Sino lo que es la construcción. Porque realmente se ha transformado en un movimiento de cuadros. Hay, no sé, 40, 50, 60, 100 cuadros políticos. ¿Cómo ha conseguido incorporar a los jóvenes? Dando responsabilidad de gestión. Y acompañándolos en un proceso de renovación es realmente un ejemplo para la política argentina. Pero aparte, ustedes piensen inclusive, ¿cuál es la necesidad política real de Schiaretti de terminar con Unión por Córdoba, que de algún modo era un armado más vinculado a De La Sota, pero del que él también fue parte, y que estaba, digamos, en alianza con otros sectores más conservadores de la provincia, y decir, no, yo ahora quiero hacer un frente con el progresismo. Que es minúsculo en la provincia de Córdoba. O sea que no le iba a aportar en términos electorales a un armado enorme. Está buscando votos kirneristas quizás. Ah, capaz. No, inclusive... Yo creo que consiga votos kirneristas acercándose a Margarita. Bueno, perdón, perdón. Para nada, digamos. En las otras elecciones, el kirnerismo había sacado 17 puntos, si mal no recuerdo, no voy a decir que ahora 17 puntos de los que logró Schiaretti son del kirnerismo. No hubo un modo para la política no matemática. Pero, pero, está bien, pero 10 puntitos capaz le aportó, hubo 8, y 8 nos moco de pavo. No, no, por supuesto que no, igual ganó por 40, digamos, pero de todos modos... Ganó por 54, sí. De todos modos, claro, de diferencia casi... O sea, hubo unos puntitos ahí, digamos... Hay unos puntos, por supuesto, del hecho de que el kirnerismo haya bajado su lista para no terminar cuarto. Muchos dicen, muchos dicen, para no terminar cuarto, con un 6, 7, 8% de los votos, y también capaz en un acuerdo político, como diciendo, te respeto tu federalismo, pero en las elecciones nacionales, quien encabece, quien garantice mayores votos en primera vuelta, ahí vamos. Yo no voy, digamos, a opinar sobre las decisiones de otro, digamos. En todo caso, puedo sacar mis conclusiones. Yo tengo la sensación de que se trató más bien, por supuesto, tratando de dar señales, pero se trató más bien de una decisión vinculada a no hacer un papel, un tan mal papel, digamos. Yo creo que cuando uno va a la provincia de Córdoba, yo estuve hace un mes, más o menos, si vos acabas de estar, viene con una visión de lo que es la configuración política y la lógica de la política, que en realidad la afirmación que hace Juan Pablo es la que haría desde Buenos Aires, pero no desde Córdoba, porque de hecho, vos fijate, está, por ejemplo, Esquialetti quedaría naturalmente posicionado para ser candidato presidencial, pero también sabe que hace dos años no le fue bien en las elecciones, y sabe que el hecho de tratar de dejar de lado la responsabilidad que le confirieron para proyectarse una dimensión nacional tendría un costo enorme. Sí, seguramente, y además, no veo, digamos, que esté, en ningún momento, ni siquiera cuando parecía que le iba mejor, se proyectó en ese sentido. Creo que no es su aspiración. No es su aspiración. No es su aspiración. Yo creo que no, pero, a ver, y ahí es donde me viene la pregunta obligada, ¿no? Más viniendo con vos, que sos una referente del espacio GEM, que, de alguna manera, muchos pensamos que el armado Esquialetti, que no le hacía falta, como vos decís, tenía más bien que ver con una señal a nivel nacional en términos de especie de laboratorio de articulación de una alianza que, en el cual Esquialetti puede ser uno de los grandes electores, o el gran elector, o quien sea el jefe de campaña, o lo que sea, pero que tenía una finalidad, un segundo paso, que yo creo que ahí es donde voy, ¿no? Si te parece que se puede llegar a dar. Sé que en este momento hay una reunión muy importante en Capital, que tal vez nos dé alguna novedad al respecto. Lástima que no terminó la reunión. Se miran y se sonríen, ¿me dejaron afuera de algo ustedes dos? No, no, es una reunión bastante pública. No me dejen afuera, ¿eh? Bueno, después te contamos, en el corte te contamos. Pero te contamos porque yo por lo menos me comprometí a no decir nada hasta que... Hasta que, exactamente, hasta que no me avisen. Así tiene que ser. Además, espero que podamos dar buenas noticias. A ver, yo creo que sí, que por lo menos para un tercio amplio de la población que está esperando buenas noticias... Serán buenas noticias. A ver, estamos hablando quizás de un cierre del GEN ya formalmente con Alternativa Federal. Lo dijiste vos. No, con Alternativa Federal no, con Consenso 19. Con Consenso 19 no, con Alternativa Federal. Dicen los abogados que salvo que la ley lo indique, el silencio no tiene ninguna validez jurídica. Así que su silencio no será interpretado de ninguna manera para no violar otro derecho constitucional que es a la defensa. Vos fíjate que para hacer este armado de Schiaretti recurre a un nuevo nombre que es Hacemos por Córdoba. No es decir, liquida la alianza anterior, la unión por Córdoba para esto. Y evidentemente por el tipo de armado, que no vamos a decir lo que se está haciendo ahora, pero sí lo que planteó por ejemplo la BAN y lo que plantearon el socialismo y también desde el GEN, la idea era que no fuera un espacio del peronismo con otras fuerzas políticas agregadas, sino que fuera un espacio de consenso de distintos espacios. Por eso yo creo que lo que es interesante de Córdoba, es decir, corresponde que digamos esto, fue una elección provincial. No puede transpolarse de manera directa porque esto no es así. Es decir, también Schiaretti ganó la elección con un muy buen porcentaje, aunque no tanto como este en 2015 y Macri sacó en Córdoba con esos mismos electores la mayor diferencia en todo el país, que le permitió ganar el buen porcentaje. Es decir, es una falacia que a algunos les gusta hacer porque a todos nos gustaría creer que puede ser así, pero no es así. Ayer, lo de ayer fue una elección provincial. Hay dos cosas que querían, me parece. A ver, yo diría, yo diría, si habla de un clima de época, de unos ciertos valores que los electores cordobeses pusieron sobre la mesa para tomar esa decisión, que tienen que ver con estas cuestiones. Para entender que es importante mayor amplitud, el deseo de salir de esta cosa de oposición de la grieta. Incluir el término progresismo en el discurso. Incluir el término progresismo. Habla de... Schiaretti habla en todos los discursos, estuve en tres o cuatro actos en los días que estuve en Córdoba, en todos los discursos habla de progresismo y habla de republicanismo. Bueno, volvió un poquito... Definió claramente el perfil del peronismo. A ver, no descartó sus fuentes, es decir, Schiaretti era dirigente estudiantil y creo que capaz en ese momento no tendría muchas diferencias ideológicas con Obregón Cano, ¿no? Y bueno, más córdoba. A ver, a ver, a ver, todos, todos, tenemos algunos añitos, hemos pasado por distintas etapas, ¿no? Está bien, pero Schiaretti nos dice varias cosas. Primero define su pertenencia al peronismo federal. Sí. Define, plantea claramente que la victoria es el producto de una alianza y no de un partido. Habla diferenciándose de los dos líderes de los dos espacios de la grieta de que él es una circunstancia en el marco del proceso institucional cordobés. Claramente, me parece que dio una serie de definiciones, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. A esta si va yo también, que la que vos dijiste, evidentemente, uno lo ve dentro del análisis político concreto. En una perspectiva más histórica, la primera es que tenemos el caso de Marco Juárez como el espacio de nacimiento de Cambiemos, con una victoria, como decíamos antes, del 70% de Cambiemos al 60% de esta alianza. Bueno, y la otra cuestión que me parece que en este caso también hay que tenerla en cuenta, es el hecho de que, evidentemente, Córdoba es el segundo distrito electoral del país, porque, bueno, en general siempre se hace política mirando exclusivamente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y evidentemente, en un escenario en el que puede haber cierta parida en la provincia de Buenos Aires, nuevamente Córdoba puede tener un papel determinado. Yo creo que es muy saludable este Sancor del que se habla, ¿no? Efectivamente. El nuevo eje. Es saludable que lo sea, porque de verdad, en esas dos provincias y en muchas otras, hay mejores experiencias de gobierno, bueno, para tener mejores experiencias de gobierno con la provincia de Buenos Aires no hace falta mucho. La verdad es que tenemos, no sé, me cuesta encontrar hacia atrás gobiernos de la provincia de Buenos Aires, quizá que yo pueda rescatar salvo cosas sueltas, probablemente porque la provincia se ha vuelto ingobernable, que es otra discusión, a ver si es posible, si alguien puede venir a hacer algo bueno en la provincia de Buenos Aires. Pero sí es cierto que hay un montón de experiencias en provincias... Difícilmente viniendo de afuera. Bueno, si encima ni siquiera sos bonaerense. Hablábamos de esto con unos colegas en estos días. Nosotros hablamos de los cordobeses. A cualquier cordobés que uno le pregunte de dónde sos, soy cordobés. O si es de Mendoza, mendocino. Si nos preguntan a los bonaerenses de dónde soy, yo soy de La Plata, no digo que soy bonaerense. Vos fíjate que hablábamos eso hace un tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo. La provincia de Buenos Aires no tiene un canal de televisión propio. Bueno. No tiene una tradición propia. Pero vos mirá Telefe en Córdoba, el noticiero central de Telefe, son conductores cordobeses en el canal de Telefe, ni siquiera es en el canal propio. Entonces, lógica, y el peso que tiene la voz del interior, y lógicamente eso construye identidad o esa identidad entonces hace que los medios existan. En los años me habían invitado a... Era un aniversario del archivo de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires estuvo más de 30 años sin archivo, porque cuando se produce la transferencia de la ciudad, se quedó como archivo de la nación. Y perdió toda identidad y buena parte de su reservorio en términos documentales. Claro. Y además, la provincia de Buenos Aires tiene, entre tantísimos inconvenientes, graves atrasos institucionales. Es una provincia que en términos de su legislación y su estructura institucional, política, electoral, representativa, es totalmente... Ustedes piensen solamente en la bicameral, que es una cosa que ya realmente no tiene ningún sentido. Sí. No tiene ningún sentido porque representa las mismas cosas, digamos, ambas cámaras, ¿no? Y además de eso, la representación total, que no tiene nada que ver con la cantidad de habitantes, o sea, muchas cosas por modificar en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la bicameral, cuando se crea la doble cámara que es en la provincia de Buenos Aires, que fue con la constitución de 1853, se creó por la necesidad de incluir a más actores para generar un consenso respecto del régimen político. Claro, y así ves secciones electorales, perdón que ya nos vamos en miles de temas, pero que tienen una sobrerepresentación, la puerta de sección electoral, por ejemplo. Por ejemplo. Bettina Rolfi, colega, docente y asesora de la Universidad Nacional de La Plata, te vas a quedar unos minutos más, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a la música y después tenemos una nota pendiente.